Corapal mal para Turrón, va feliz por la parte central con Randy a pelear por el primer lugar ataca por dentro otro rayo para el tercero y Santón también Gavilán de Oro corre quinto, sexto Corapal, en el séptimo corre el caballo Background junto con el ejemplar Turrón Otro rayo se ha ido a la delantera en el clásico gobernador del Distrito Federal de 1989 Otro rayo adelante en el segundo corre Background con el caballo Santón, cuarto feliz en el quinto Gavilán de Oro y también trata de descontar ventaja por dentro el caballo Turrón y por fuera el caballo Corapal quedó en el último puesto el ejemplar Background, 24-2, los primeros 400 pelean Santón y otro rayo Santón por dentro, otro rayo por fuera, al revés Santón corre por fuera y por dentro otro rayo en el tercero Randy en el cuarto avanza Feliz y en el quinto mejora mucho el caballo Turrón por la parte interior de la pista otro rayo dominando en 47-3 los 800, otro rayo adelante en el segundo corre Santón viene para el tercero el caballo Randy, para el cuarto Turrón y para el quinto el ejemplar Gavilán de Oro con Celiz pero otro rayo está crecido en la punta en unos 12-3 los 1200 metros aunque tendrá que contener el avance del potro Turrón que corre mucho por la parte interior otro rayo dominando el clásico Turrón a la carga en los finales y también Santón con Randy para el tercer puesto sigue dominando otro rayo, insiste Turrón en los finales pero no se entrega a otro rayo 1-41, viene Background en los finales para el tercero, Turrón contra otro rayo se defiende otro rayo, insiste Turrón, pasando el patrillo, Turrón ganó Turrón segundo otro rayo, tercero Background, cuarto Santón con Gavilán de Oro luego Randy, Feliz y Corapal en el último lugar ¡Gracias! Gracias